Lo primero que vamos a hacer va a ser el caldo que vamos a utilizar para la paella. Es algo muy importante porque es donde va a ir todo el gusto. Pondremos una olla a fuego medio Le echamos un chorrito de aceite de oliva. Le hemos quitado las cabezas a las gambas, son gambas arroceras o gambas para arroz. Una gamba pequeñita que tiene una cáscara bien firme, a la hora de cocinarla se pelan bien. Vamos a ir rehogándolas, las vamos a rehogar como un minutito. Cubrimos con agua, añadimos como litro y medio de agua, chispa más o menos. Añadimos la cabeza del pescado, puede ser también como 200 gramos de pescado para sopa. Añadimos una hoja de laurel, las dos ramitas de perejín y las sobras de haber preparado con las verduras. Tapamos y lo vamos a dejar a fuego medio bajo como unos 40 minutos. Bueno, ya tenemos nuestros cardos hechos, lo vamos a pasar por un colador o por un chino. huele tremendo este cardo. Hemos picado la cebolla bien pequeñita, en dados pero bien pequeñitos. El pimiento lo hemos picado también en dados y bien pequeñitos. El tomate lo hemos rallado y el ajo lo hemos picado bien pequeñito. Y vamos a empezar a preparar el fondo de la paella. Estoy cocinando para 6 raciones, entonces en una paella, en una paellera para 6 personas, añadimos un buen chorro de aceite de oliva. Y lo ponemos a fuego vivo. Añadimos la cebolla, los ajos y el pimiento. Sal. Y vamos a ir rehogando. Lo vamos a rehogar como un par de minutos. Añadimos el tomate triturado. Y vamos a rehogar otro par de minutos. Añadimos las cepias. También podéis utilizar caramá. Le damos unas vueltecitas. Añadimos el pimentón. Mezclamos. Añadimos el arroz. Los guisantes. El azafrán. Rehogamos un minutito. Añadimos el caldo. Vamos a esperar que empiece a hervir el caldo. Cuando ya empiece a hervir, añadimos las gambas. Las armejas. Las armejas. Las armejas. Las bocas. Incorporamos los jambones. en modo de decoración, pimienta, una pizca, terminamos de cubrir con agua. Movemos la paellera en esta posición para sentar el arroz, ahora no hay que moverla, vamos a esperar que hierva, consuma el caldo y se coza el arroz. Ha estado cocinando como unos 15-16 minutos, ya está el arroz cocido, fijaos que aspecto ha cogido la paella. Bueno, apagamos el fuego, lo tapamos, si no tenéis tapa para la paellera lo podéis tapar con un trapo, y lo dejamos en reposo unos 4 o 5 minutos. Bueno, ya ha reposado, vamos a decorarla un poquito con limón, la llevaremos a la mesa. Espero que os haya gustado la receta, yo estoy muy orgulloso de ella, quedé el segundo puesto en un concurso aquí en las Islas Baleares, entre 46 participantes, y fue la paella más económica y más sabrosa que se presentó. Muchas gracias a todos y ya sabéis, si os ha gustado, dedito para arriba, mmm, madre mía, tremenda, mmm, saca la pipa P, que te digo los ingredientes, 300 gramos de gambas pequeñas, 300 gramos de cepia cortada a dados, 300 gramos de armejas, media docena de bocas, media docena de gambones, la cabeza de un pescado, una taza de guisante, una cebolla y un pimiento rojo, 3 dientes de ajo, una hoja de laurel, una cucharada de pimentón dulce, un poco de azafrán o una cucharada de colorante alimenticio, unas ramitas de perejín, 700 gramos de arroz redondo, sal, pimienta y aceite de oliva. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!